Al final es una semana larga porque empezamos hoy hasta el domingo, pues bueno, tenemos tres días de entreno fuertes. Yo creo que hoy ha sido un poquito más introductorio y demás para empezar mañana fuerte y pasado también. Bueno, pues con ganas y con ilusión de, sobre todo, afrontar la semana, el día a día y luego el poder ir a Belmonte a sacar tres puntos. Sí, toca rehacerse siempre, independientemente hayas ganado, perdido o empatado. Al final nos quedan cinco partidos y pase lo que pase nos tenemos que rehacer independientemente del resultado conseguido. Al final tenemos que ahora mismo ya no mirar ni para atrás, ni lo que ha pasado, ni lo que no. Ahora ya hay que centrarse muy, muy, muy a corto plazo y el objetivo es domingo tras domingo dejar de pensar en más allá, en otros campos y en demás. Simplemente ser nosotros, trabajar al máximo día a día y afrontar el domingo con las máximas garantías posibles.